Muy muy buenas chicos sean todos bienvenidos a un nuevo video mas de Call of Duty Mobile y estamos con nuevas filtraciones calientitas gente porque se nos viene bastante contenido para la nueva temporada 13 antes que nada si eres nuevo en este canal te invito a que te suscribas porque yo se que no te vas a arrepentir de estarte informando de todas las noticias lo mas rapido que se pueda y sin nada de relleno así que vamos a comenzar también te invito a que sigas la pagina de twitter donde se esta dando bastantes filtraciones y también a que me sigas a mi canal de trovo por favor te lo agradecería bastante a que me sigas en trovo porque allí voy a empezar a hacer torneos sorteos y bueno bastantes cositas mas que se nos vienen dentro de este canal de trovo ahora si chicos vamos a comenzar con este video y comencemos hablando sobre el contenido confirmado que se nos viene para la nueva temporada aquí verán a continuación en esta imagen una publicación que hizo oficialmente Cosmobile en la cual se dice que habrá dos mapas y también dos nuevas armas que tendremos en la nueva temporada de hecho aquí les estaré mostrando la imagen y en la parte final ellos confirman que habrá dos armas nuevas en el transcurso de la próxima temporada pero ahora muchos se preguntarán cual será esa arma nueva que vamos a tener pues bien aquí Cosmobile acaba de publicar el primer teaser que estarán viendo en la siguiente imagen en el cual podemos ver una imagen con el fondo de color morado pero la sombra del arma pues bien algunos se han dado la tarea de buscar que parecido tiene y aquí tenemos el arma que vendría siendo al parecer es una MK2 la cual se viene en la próxima temporada 13 así que chicos aquí estarán viendo un diseño de esta arma para que vean como vendría siendo respecto a los dos mapas que tendremos pues bueno ya pudimos ver que se nos viene el mapa de Nukedon de Black Ops 4 que es un mapa nevado y también el mapa de Ride Navideño así que estamos a la espera de esta arma que podemos ver junto con estos dos mapas y una arma que aún no se ha revelado cual podría ser la que se nos viene otra cosa que vamos a ver a continuación es una gran cantidad de lotes que vamos a tener en la temporada 13 esto se debe a que tuvimos recientemente una mini actualización dentro del juego y pues los Data Miners se encargaron de buscar información, archivos dentro del juego y encontraron estos lotes que van a ver a continuación entre ellos regresa Alex Mason con este diseño que estaremos viendo aquí es un diseño bastante bastante épico que yo sé que a muchos de ustedes les va a encantar este personaje regresa para la nueva temporada entonces estamos a la espera de que todo esto llegue muy muy pronto bueno gente les voy a estar mostrando algunos lotes algunos tienen imagen pero hay otros que solamente básense por medio del nombre entonces vamos a verlos gente y hasta aquí terminamos el video del día de hoy como ya lo dije si son nuevos en el canal me encantaría que se suscribieran para que no se pierdan de todas las filtraciones lo más rápido que se pueda yo soy Matrix Silver me despido hasta aquí y nos vemos en el próximo video hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!